El 2018 culminó como un año de renovación para la selección venezolana, que venía de 10 meses de inactividad tras el término del 2017. Seis amistosos se disputaron durante ese año, que a pesar de dejar un balance más que rescatable en cuanto a resultados enfrentando a selecciones como Colombia, Arabia Saudita o Japón, dejó a la expectativa varias interrogantes como quién sería el dueño de esa lateral izquierda o cuál sería el esquema de gala en los venideros compromisos de primer nivel. Sin embargo, el 2019 inició con otra tónica. Un nuevo desafío sub-20 se presentaba con un sudamericano que tenía Rancagua como sede y que buscaba hacer revivir viejas glorias a la afición vinotinto. Con varios ausentes en la convocatoria final, Venezuela arrancó el torneo enfrentando a su similar de Colombia. No sería un debut nada sencillo para los de Rafael Dudamel. Bajo el sol de Rancagua, un tiro libre magníficamente ejecutado por Samuel Sosa ponía el único gol del encuentro y le daba los tres puntos a los venezolanos. Por sobre todas las cosas, destacó el marcado 4-3-3 con el que la vinotinto se paró en cancha, tomando la idea que Rafa venía trabajando con la selección mayor y llevándola al escenario sub-20. El sudamericano continuó con una victoria 2-1 ante la escuadra chilena, donde los criollos vinieron desde abajo en el marcador para imponer condiciones contra los locales. El buen paso de los subcampeones del mundo fue cortado por la selección brasileña, en un partido que finalizó 2-0 a favor de los amazónicos. Posteriormente, Venezuela cerró la fase de grupos haciendo la tarea contra Bolivia. 1-0 fue el marcador que clasificó a los vinotintos a la hexagonal final. Una escuadra caribeña que fue de menos a más a lo largo del certamen, pero que se le criticó la poca rotación táctica y de piezas sobre el terreno. Esos dos factores fueron la causa del declive en la fase final del torneo, donde a pesar que se sacaron buenos resultados como un empate contra Uruguay o la histórica victoria por 2-0 ante la canariña con un sobresaliente ya nurtado, lo cierto es que a los dirigidos por Rafael Dudamel se les empezaba a notar el cansancio. A esos buenos resultados le siguió una aplastante derrota contra Argentina 3-0, donde se vislumbró cómo los argentinos tenían muchas más piernas que los criollos y posteriores derrotas primero ante Colombia y luego contra Ecuador. El pasado subcampeón del mundo se quedaba sin su cupo para el Mundial de Polonia y las críticas hacia el cuerpo técnico llovieron por todos lados. Pero más allá de la decepción que esto significó, se apreció un equipo ordenado con líneas muy compactas por momentos y que en cuanto a nombres propios sobresalieron varios de sus efectivos. Llegaba el mes de marzo y con él la primera fecha FIFA del 2019. Dos amistosos más que interesantes para afianzar ideas y medir fuerzas ante una potencia en reconstrucción como lo era Argentina en el esperado regreso de su máxima figura y un conjunto de Cataluña que presentaba una plantilla más que interesante de jugadores. El duelo contra la albiceleste se convirtió en un día histórico o una noche histórica debería decir donde un tempranero gol de Salomón Rondón al minuto 6 un bombazo de John Murillo antes del descanso y la sentencia de Joseph Martínez desde los 11 pasos en la segunda mitad marcaron el camino vinotinto hacia la hazaña en el Wanda Metropolitano. Una grata exhibición de fútbol por parte de los de Dudamel donde se dejó clara la intención del cuerpo técnico de hacer del 4-3-3 el esquema de gala. Un tribote en la mitad de la cancha conformado por Junior Moreno, Tomás Rincón y Yángel Herrera Murillo y Machís como extremos muy marcados Rondón como única punta y la sorpresa de Roberto Rosales por el costado izquierdo a perfil cambiado se convertirían posteriormente en los pilares de esta selección. Con los ánimos por las nubes la escuadra criolla se topaba contra el combinado de Cataluña donde un primer tiempo muy lúcido y un segundo donde claramente se bajó la intensidad marcaron los 90 minutos. Nuevamente Rosales por izquierda fue de lo más destacado de Venezuela a pesar de la derrota fue un saldo positivo en lo anímico para un abinotinto que se ilusionaba más y más rumbo a la Copa América. Pero pese a los resultados favorables y el buen juego mostrado la conversación se desvió totalmente del fútbol. Ante Argentina los caribeños saltaron al terreno por primera vez con una indumentaria de su nuevo patrocinador la marca italiana Chiboba y los resultados claramente no fueron los esperados para una selección de alto rendimiento a punto de disputar uno de los torneos de selecciones más complicados del planeta. Una tonalidad que no era la propia del vinotinto jugadores que tuvieron que jugar con tallas mucho más grandes y en general un material que no parecía de calidad. Fueron algunas de las críticas que empezaron a llegar desde el sudamericano Sub-20. Contra Cataluña la vinotinto sorprendió al mundo al vestir un modelo de camiseta nunca antes visto y que tuvo buena aceptación por parte de un gran sector de la fanaticada solo para enterarnos una vez terminado el encuentro que se trataba de un modelo de camisetas ya en el mercado con la estampa vinotinto puesta exclusivamente para ese partido. Jugadores como Tomás Rincón se quejaron públicamente vía redes sociales de este bochornoso acontecimiento dejando ver la deficiencia del departamento de Yiboba encargado de vestir a nuestra selección. Dramas modísticos aparte entrábamos en el mes de junio y con él llegaron los últimos amistosos de preparación previo a la Copa América de Brasil 2019. Rafael Dudamel sorprendió con una lista preliminar de 40 nombres para afrontar el primero de tres amistosos. Donde chocaban los combinados de Venezuela que presentó una alineación alternativa en su mayoría y Ecuador. Rosales desde la vía del penal puso el 1-0 y cuando parecía que se acababa el partido Ener Valencia puso las tablas al 91. El segundo reto era ante México y los criollos saltaron al campo con el que era su once más confiable hasta la fecha. John Murillo puso el 1-0 con un colazo lleno de fortuna tras un centro al área que termina en el fondo de las redes. Sin embargo el partido se le iría de las manos al combinado vinotinto que empezaba a mostrar varias falencias defensivas y tras un grave error de Jordan Osorio dentro del área Alvarado puso el empate antes del descanso. Ya en la segunda mitad un gran contragolpe de la escuadra del Tata Martino culmina en el segundo tanto. México se mostró insistente y en la fracción 76 del encuentro cayó la sentencia desde los pies de Andrés Guardado. Pese al buen partido de Fariñes la defensa venezolana tuvo probablemente su peor partido en años a tan solo días del arranque de la Copa América. Lo que empezaba a encender las alarmas. La gira por Estados Unidos finalizaba en Tampa ante nada más y nada menos que la escuadra local. Como consecuencia de la derrota ante México Dudamel realizó varios cambios en el once inicial. Chancellor en el lugar de Osorio Zavarino en vez de Machís y una nueva oportunidad para Luis Mago por el costado izquierdo fueron las variantes seleccionadas para mejorar la anterior presentación. Nos encontramos con un primer tiempo totalmente inclinado al lado criollo. Tres goles en tan solo 30 minutos convertían el partido en un auténtico recital. Y con el doblete conseguido Salos se volvía oficialmente el máximo goleador histórico de la selección venezolana. Tras la primera mitad completamente arrolladora por parte de los de Rafael Dudamel El equipo bajó considerablemente el ritmo de juego durante los últimos 45 minutos una tendencia que ya se venía siendo cada vez más presente en esta selección. 3 a 0 definitivo y Venezuela conseguía lo más importante limpiar su imagen tras la derrota ante México y aproximarse a Brasil con una victoria en el bolsillo. Como era obvio la lista definitiva para la Copa causó polémica. Varios ausentes entre los que resaltaron Rómulo Otero Jefferson Soteldo o Wilker Ángel. Sin embargo llamó la atención la inclusión de nombres como los de Adalberto Peñaranda que no había tenido continuidad con su club en todo el año o Rolf Elcher quien se encontraba para aquel momento lesionado. Fue por la lesión de Adalberto en uno de los amistosos que Soteldo se incorporó al plantel que ya se encontraba más que listo para viajar a Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!